Y bueno chicos, aquí estamos en lo que es Mega Man Battle Network, una serie que quería traer desde hace muchísimo tiempo atrás en el canal Y por fin ya puedo volver a grabar nuevamente, y bueno, espero que realmente la disfruten muchísimo junto a mí, y bueno, vamos allá Aquí estamos, el inicio de todo esto, por aquí dice Lan, despierta Sí, si no te despiertas llegarás tarde a la escuela, a colegio P.T. Crime News, crímenes de www, aumentarán Bueno, lo voy a decir W para que sea más rápido Dice que el plan de W, de controlar el mundo, puede estar empezando Ah, que sueño También tienes un email de papá, mira Perdón, no pude tomarme el libre el domingo Pronto llegaré a casa Aquí tienes un regalo, dice Tiene un asunto con los datos de un battleship Órale, órale, órale Ok, pues eso Estaba teniendo un sueño Expandiré la memoria de los chips, así que revisa tu P.T. después de todo Vale, vale, vamos a revisar Vamos a ver, el audio se escucha bien Ok, creo que sí Lan, consiguió su P.T. Presiona Start para ver la información de los chips y leer el correo Vale Aquí está Lan, buenos días Buenos días, Mega Man Si necesitas hablarme, solo presiona el botón L, vale Vayamos a la escuela Lan, revisé tu correo, vale Ok, la parte de emails Aquí está el de papá Lo siento, pero no puedes salir del trabajo del domingo Pronto estará en casa Aquí un regalo para ti, úsalo bien Vale, nos va a dar un regalito Dice Ha usado un chip Obtuvimos el chip Crossgun? Sí También, este chip es exclusivo de Japón ¿Ten este chip exclusivo de Japón? De parte del grupo de traducción Visítalos en Facebook Ok, ahí está Lan, YouTube, BuzzF Ok El crimen va en aumento Ok Ahora estamos bien, vamos a ver lo de los chips El mini bomb lo tenemos acá Que es el número de chips Que bueno, para los que no sepan lo que son chips aquí en este caso Son pequeñas armas que nosotros le entramos al aparatito que tenemos Y se las transferimos a Mega Man para que pueda combatir Así de simple Vale, aquí hay muchísimos Pero no, claro Lo revisaré después Aquí está el desayuno de mamá Mira, pan, huevo frito Y creo que eso es sal lo que está ahí ¿Dónde está? ¿Dónde estará el agua, eh? Ok, buenos días, Lan Buenos días, mamá El desayuno está en la misa, ¿vale? ¿Tendrás tiempo para comer? Ok, vamos a comer Encontré un chip debajo del plato Recovery 10 Ok Gracias No hay que estar en la escuela Vamos a la escuela Aquí están nuestros compañeros Lan, llegas tarde No recuerdo el nombre de ella, de hecho Meilu Meilu, ¿qué se llama? Meilu se me molesta Nadie te pidió que esperaras por mí Mmm... ¿Acabas de decir algo? Vamos ¿Por qué siempre tenemos que caminar juntos a la escuela? Tonto Porque siempre tenemos mucho de qué hablar, eh Ella quiere decir que ella tiene mucho de qué hablar Todo lo escucha Tranquila Vale ¿Has oído hablar de los accidentes de los hornos? Los hornos de las personas han estado escupiendo fuego Mmm... Apuesto que es otro virus de W Suelto, ¿vale? Solo estás imaginando cosas Tal vez Bien, aquí estamos Vamos a las clases Vale, la escuela queda súper cerca, eh Buenos días, Dex Te buscaba Además es demasiado grande para estar en la escuela primaria ¿Sabes? Me da miedo Ok, aquí está Aquí está la otra chica que no recuerda el nombre, por cierto ¿Decías preguntarme a mí, Madame Jive, sobre el PET? Eh... Sí La curiosidad es una virtud Ok, escúchame PET es la abreviatura de Personal Terminal Terminal personal, o sea, así Es un enlace portátil a la net, ¿ves? Un poco como un teléfono celular Que... Hace mucho más Puedes enviar correos, usar dinero electrónico Y leer libros de texto Aparte de combates con los navis ¿Vale? ¿Tienes un PET también? ¿No se llama a Mega Man? Sí Ese es ¿Vale? ¡Wow! De ninguna manera Y yo estaba como que de verdad Ok, parece que están hablando Y nosotros nos metimos en la conversación Ah, mira, aquí está Dex He estado esperando, te lean Te reto A una net battle Tu débil Mega Man Contra mi Ghost Man Escucha eso Las net battles no están permitidas, ¿sabes? Ah, silencio Tienes una gran boca para ser un camarón No estamos molestando a nadie, ¿de verdad, lean? Bueno, supongo Camarón O sea, no es una manera de hablarle a una dama Íbamos a echar una batalla Pero ya tocaron las clases, ¿eh? Las clases están empezando Después de las clases, lean Comencemos la clase, ¿de acuerdo? El primer periodo es Eliminación del virus ¿Quién ha leído las net news? Yo sí, yo sí Dijo que el crimen de las net news W está en aumento Ok Muy bien Puntos adicionales para verificar Sus net news Vayos También debes saberlo, ¿lan, eh? Es importante que todos sepamos Cómo combatir los virus Ja Me gustaría ver un virus W Que se enfrenta a mi Ghost Man Y a mí Me imaginaba que iba a decir eso Vale Dex y su pequeño Tonto Ghost Man Que dices Relájate ¿Por qué la W se molestaría contigo? De todos modos, Dex Mmm Tú también, ¿lan? ¿Vale? Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos en la clase Hoy usaremos el virus común Llamado Med Tool Conecte su PT Para que sus net navis puedan acceder A la net ¿Vale? Voy, 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 voy Vamos a acceder a la net O sea, conectamos el aparatico este Que tenemos en la mano Donde está Mega Man Y lo conectamos a la red Para tomar las clases Parece que los navis De todos están en línea Bien Liberando al Med Tool ¿Listos? Ready Vamos a tener una demostración Sobre cómo eliminar El virus Vale ¿Cuándo? ¿Vale? Primero debes enviar Chips a tu navi Aquí está Tú eliges los chips Para enviar En esta ventana ¿Vale? Los chips están en la parte inferior De la ventana Desde aquí eliges ¿Qué chips quieres enviar a tu navi? Ok Vale Tenemos que elegir a uno de los chips Y pasárselo a mi alma Como le había comentado anteriormente Ok Aquí está Este es el Hit Point HP del virus Ok Muestra cuán difícil es este virus Ok Normalmente solo puedes enviar Un chip a la vez Pero Puedes enviar copias de múltiples Del mismo chip ¿Vale? Como dos o tres cañones Esto te permite usar más chips Y luchar mucho mejor Vale Vamos a tomarlo Ok Ya, ya, ya lo solucionaré Ok Esto significa Elegiste un cañón Esto significa que puedes elegir Un cañón más Ok Bien Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos, vamos, vamos Ok ¿Y el virus todavía no está muerto? Vale Buena pregunta a todos Miren aquí Este es tu indicador de batalla Se llena mientras peleas Cuando esté lleno Presiona el botón LOR Entonces puedes Ir a la pantalla del menú De batalla Y elegir nuevos chips Ok Vámonos Vamos, quiero pelear LOL Fallé Vale, vamos para que pase No Ahí está Ponendo Aquí no puedo cargar No, no, no Vamos a enviar otros chips Parece que podemos enviar chips Tanto L Bueno, ya Creo que podemos enviar solamente dos Por ahora Vale Ahí está Para tu casa Esa minibomb bajaba en 50 puntos Y el enemigo solamente tenía 30 puntos de vida Así que Bien Ahora te contaré sobre chips de soporte No todos los chips son armas Por ejemplo Un chip steel aumentará el área Que tu navi pueda moverse Vamos a tomar este Ya que necesitas Asegarte por la White Sword Vale Esta sería una sable estrategia Vale Pensé que solo podíamos elegir Copias de los mismos chips Otra buena pregunta Mira aquí por favor ¿Ves la letra? Ese es el código De este chip Puedes elegir Un tipo diferente De chips Si tiene el mismo tipo De código Ok Ten en cuenta Que steel y white sword Tienen el mismo tipo de código ¿Vale? O que si tienen las mismas letras En las cartas Vamos a decirlo así Podemos elegirlas Puedes elegir dos chips Al mismo tiempo ahora ¿Vale? Aquí está Vamos O sea Podemos elegir los chips Que tengan la misma letra Por ejemplo La white sword Tiene la letra S Y este el steel Tiene la letra S Por lo que Si podemos elegir también Ok Ahí está Vamos Si Ya 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 Ahora si Ahora si Hablo rápido Porque quiero combatir Ya joder Se nos ha ido el episodio En este tutorial Vale Quizás el episodio de hoy Lo termine En la pelea de Guzman Como Recuerden que nos retaron Vamos 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 Quiero otros chips Pero aquí Aquí hay dos chips Con letra S Vamos a darle Cañita Primero el steel Ok Ahí está Para tu casa hermano Lul Que clásico Buen trabajo Vamos a la próxima elección Vale ¿Qué es esto? Para nuestra elección final Hablaremos sobre Añadir chips Al añadir chips Ampliará la cantidad de chips Que puedes usar Para hacer combinaciones Para estrategias Mira la pantalla En el botón Add Si seleccionas El botón Sin elegir Ningún chip Tendrás que luchar Por un turno Sin chips Pero Tu próximo turno Podrás seleccionar Entre 10 chips Hazlo dos veces Y tendrás 15 chips Para elegir Uuuu Vamos a probar Vamos a probar Ahí está Vamos a ver Aquí están Lanzando Los Los Tully Ay No sé con el nombre De estos Ok Ah Aquí tenemos 5 5 Y si queremos Agregar Más Vamos a ver Que ocurre Creo que ya Podemos sacar Hasta 3 bombas Y ya está Ok 1 2 3 Está bien ¿Cuánto está bien? 1 2 3 Ahí está Y Buen trabajo Esto es todo Por hoy Vale Empezar la pelea Contra Guzman Después de clases Hoy simplemente Voló Vamos a casa Muy bien Ah Espérate La pelea Contra Guzman Que teníamos Bueno Te salvó la campana Pero ahora Es momento De luchar Mi Guzman Y yo Hagámoslo Hermano Vamos a darle Cañita No Yo lo que voy a hacer Es que voy a esperar Más chips Ahí está Ahí está Ahí está Vale Ahí está Bueno Aquí se va Buenísima Yo puedo usar Dos cañones Mierda No Es peligroso Es peligroso Es peligroso Es la estrategia De él Porque él Destruye todo el campo Joder No me gusta Esto No No me gusta Esto Está destruyendo Todo el campo El bárbaro No Uff 50 Ok Ok Podemos usar Recovery Pero imagínense Chicos ¿Qué se puede hacer? Uy Va Vamos a tener un poquito De distancia Porque Podemos tener problemas Si nos quedamos muy cerca Vamos a dar dos recovery Y ya está Por ahora Recovery 10 Y recovery 10 Que nos llevan a 50 puntos de vida De vida Estamos teniendo muchos problemillas Con este chico Ok Cuidado Vamos Necesito una espada Nada También vamos a lanzar estos Esto es un 30 y 30 y 60 Creo que con estos dos Que lo lancemos Ya está Uff Uff Para tu casa hermano Ahí está ¿Cuánto hubiera querido Que me salga la White Sword? Tuviste suerte Hoy No cuenta ¿Entendido? Vale Pues nada Vamos a grabar aquí Bueno Vamos a grabar aquí Bueno chicos Muchas gracias por haberme Compeñado en este episodio de hoy Espero que les haya gustado Super bien Y nos vemos con más Saludos chicos Hasta la próxima